Número 8 de catálogo Lleva por nombre Snake Mountain Perteneciente a la tropa de la generación 2016 Del Aras Dávalos Su padre Piro Maniac Panther Mountain por Toltaque Y la madre Una hija de Tembelim por Estrío Fiqué Excelente cruzamiento De este macho alasam Nacido el 6 de septiembre del 2016 Del catálogo del Aras Dávalos Que van a ser subastados El viernes 13 de abril En el hipódromo San Jorge De la ciudad de Villeta Para tener en cuenta Este hermoso potrillo Recordando que estos ejemplares van a disputar un torneo cerrado En el mes de abril del año que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!